... Bueno, aquí estamos de vuelta en un nuevo bloque de Apuntes aquí en el 30 de la TDA. No queremos dejar de repasar que este día 10 de junio se celebra el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Islas Malvinas. Los mismos tienen un sustento histórico, jurídico, fáctico contundente que solo es contrarrestado por la aceptación del vandalismo colonial que ha perpetrado el Reino Unido de manera histórica. En 1832 hubo un saqueo por parte de un buque estadounidense al puerto Soledad y en 1933 se produjo la invasión del comandante James Onslow en nombre del Imperio Británico. Desde entonces los reclamos de Argentina en organismos internacionales han sido ampliamente reconocidos pero el Imperio Colonial se ha negado sistemáticamente a retirarse de ellas. Es importante repasar esta jornada. Seguramente hubo muchos actos en los colegios de la provincia de Mendoza y de la Argentina en general, pero no queríamos dejar de repasar esto que tiene que ver con parte también de nuestra historia y de los reclamos soberanos de nuestro país. Bueno, decíamos que vamos a tener también invitaciones, hoy invitación para ustedes porque siempre estamos hablando de, perdón que voy a dejar el teléfono acá, de los distintos eventos culturales. La invitación en este caso es para, gracias por interrumpir, del elenco Eclipse Arte, que bueno, tiene parte de sus integrantes aquí con nosotros porque siempre lo decimos, es mucho la gente que trabaja. Vamos a hablar con Cristina Totsián, que es la directora del elenco y están con nosotros Noelia Ticera, Tamara Chica y Abigail Carrasco. Bienvenidas a todas. Gracias. Bueno, queremos que nos hables un poco, Cristina, de cómo es eso de volver a estar sobre las tablas, como dice uno generalmente, y cómo es esta propuesta que traen para que pueda disfrutar la gente en el E-Park. Bien, en el E-Park, sí. Bueno, el elenco se llama Eclipse Arte, es un elenco de jóvenes, adultos con discapacidad, actores. Actores. Que yo los defino actores. Actores, muy bien. Que es como me gusta definirlo. Ellos el 12 de junio, domingo 12 de junio, en el del Parc, van a hacer la muestra Gracias por Interrumpir 2. Ellos ya hicieron Gracias por Interrumpir 1. Sí. En el año 22, y por pedido del público van a hacer Gracias por Interrumpir 2. ¿De qué se trata la obra? En este punto es que es una muestra en donde suben el taller al escenario. Ah, bien. Puede pasar... De todo. Mucha improvisación. Es improvisación. Ah, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos? Durante el año tienen una muestra, que es esta, y después tienen la obra. Hicieron, en el año 22, hicieron Drácula el otro final, que es una sátira de Drácula el musical. Ah, muy bien. Y les fue muy bien, me imagino. La sala llena. Y el año pasado ellos filmaron, participaron de la película Simón de la Montaña. Entonces en julio no pudieron hacer la muestra que hacen siempre, porque participaron de esta película, de filmación de esta película. Simón de la Montaña es la que estuvo en el Festival de Cannes. El que ganó el Festival de Cannes. Muy bien. Estoy acordándome de esa... ¿De poco? Esa data la tenía la semana pasada. Sí. Porque fue muy lindo y emotivo lo que sucedió cuando se proyectó la peli, ¿no? Exactamente. Contaron que estuvieron aplaudiéndolo de pie. Siete minutos de pie. Sí, fue increíble lo que generó la peli y cómo es la historia de esa película. Tal cual. Así que bueno, qué lindo poder participar, chicas, ¿no? De todo esto que se va dando. Ustedes que son actrices, que ya vienen haciendo teatro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo pasa tiempo? ¿Tienen pensado seguir en esto de la actuación? ¿Cómo lo ven ustedes en sí a la carrera, la posibilidad de actuar? Sí, es lindo actuar todas las cosas. Es lindo actuar hacer la peli. Lo que les gusta, digamos. ¿No? Sí. Y sí, es lindo y aparte aprendes cosas que nunca has aprendido en toda tu vida. Exacto. Y a ver, ¿qué piensan por ahí? Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta teatro. Sí. Yo vengo de afuera, de La Roca y me gusta hacer teatro y estoy feliz de hacerlo. Muy bien, me encantó. ¿Cómo, digo, me imagino que están esperando el momento, poder estrenar la obra? Ahora, si bien en este caso la modalidad, como decías vos, Cristina, es especial porque es el taller volcado a... Es una muestra. Es una muestra. Ellos van a tener la obra, estoy criticando, el año pasado, ellos hicieron a fin de año también a sala llena. La vida es un carnaval. Muy bien, señorita. Me encantó. La vida es un carnaval, también una obra que es escrita y dirigida por mí para ellos y la verdad que fue lindísima y la disfrutamos mucho. Y esta muestra que van a hacer ahora, lo rico de esta muestra es que son ellos improvisando arriba del escenario y la risa, como me dijeron la vez pasada, uno no sabe cuándo va a aparecer pero aparece todo el tiempo. Me encanta. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que sucede ahí, esto es el de Parc. Y me encanta eso que decías, Cristina, de que es como improvisación constante y sale lo que van sintiendo en el momento, ¿no? El fuerte de eclipsarte es el humor. Entonces lo desarrollan sobre las... Aman lo que hacen. Sí. Y desde ese lugar a mí me preguntan, ¿es difícil dirigirlos, es difícil trabajar con ellos? No. Porque todo lo que se hace es del amor. Surge, sale, nace, se crea. Ellos crean y recrean todo el tiempo. Que es lo que vio el director de la película cuando... Ahí estamos también mostrando. Cuando fue a trabajar con ellos al taller. La posibilidad de ver un grupo, un elenco profesional que ama lo que hace y que lo único que necesita es que le pidan a ellos qué necesitas vos, qué querés que hagamos. Bueno, Cristina, ya que estamos, hablemos un poquito de la peli, contanos de qué se trata un poco el argumento para que la gente que por ahí no tiene ni idea que existía esa película. Porque debo decir que yo me enteré a partir de lo que veía en el Festival de Cannes. Y que está bueno que si son cosas que pasan en Mendoza podamos conocerlas un poco más. Digo, hubiese estado buenísimo que nos enteráramos en el momento en que estabas filmando la peli, por ejemplo. Claro. Muy interesante. Sobre todo porque el 80% del elenco de la película en sí es mendocino. Sí. A su vez el elenco Eclipse Arte es mendocino. Exacto. Entonces hubiera sido muy interesante eso que vos decís. La película trata de la historia de Simón. Simón es un joven común que se hace amigo de un grupo de jóvenes con discapacidad porque él tiene la impronta de querer salir de su hogar y encuentra en ellos esa espontaneidad, esa magia, ese espíritu diferente y vean la película. Sí, bueno, ya saben, la tienen que ver. Vean el trailer. Vean el trailer de la peli porque obviamente está disponible y a partir de eso, bueno, a esperar cuando tengamos la posibilidad de verla en esta parte del mundo, ¿no? Y bueno, si la podemos ver por ahí, la vemos. Porque es una historia muy linda y es como decís vos, Cristina, hay que ver la peli. Y además tener en cuenta, yo ni sabía que eran de acá, eso me parece que está muy bueno y por eso te digo que qué pena que uno no sabe, ¿no? Que pasan estas cosas por ahí en la provincia de Mendoza y que te enterás cuando ya está terminado y ya pasó. Porque digo, estaría bueno en el momento saber que se sintió, que sintieron los chicos en ese momento. Más allá que te lo pueden contar hoy, no es lo mismo que cuando están ahí filmando, ¿no? Siendo parte de esto. Vivir el momento. Vivir el momento, tal cual. Bueno, Cristina, ¿cómo nace esta...? Contanos un poquito, vos sos la directora del elenco. ¿Cómo nace de pronto esa inquietud de armar este elenco? Nace de la propuesta de una mamá, Estela y Alegretti. Estela Alegretti. Un día estaba, que es mamá de Matías, y yo daba teatro en el Instituto Esperanza. Después cambia la idea de hacer teatro ahí y entonces se deja de hacer. Y esta mamá me convoca a mí y a la profesora Nerina Guzmán, que también hacíamos teatro con ella, y dice, ¿por qué no hacemos algo con los chicos que lo necesitan? Que les gustaría. Entonces nosotros dijimos, bueno, empezamos en el 2020. Nos agarra la pandemia. Así que tenemos que dejarlo de hacer. Y en el 2021, volviendo con todos, cada uno con su vida, no se pudo hacer. En el 2022 dijimos con Nerina... Hay que trabajar. Hagámoslo. Y arrancamos en el 2022 y ahí trabajamos un año con este elenco. Y bueno, nosotros pensamos, bueno, será un grupito de familia. Y son 21 actores. Son un montón. 21 familias. ¿Cómo? Digo, porque generalmente, bueno, vos hablabas de que trabajabas para un instituto que decide, obviamente, dar teatro. Exacto. Pero en este caso es una agrupación teatral que va sumando gente que viene de otros lados, Exacto. Que imagino que es muy lindo el desafío. Y además, la inquietud también de esas familias es decir, bueno, seamos parte de esto también. Exactamente. Y ahí surge Eclipsarte y comenzamos a trabajar con ellos. Y en un momento con Nerina decidimos, bueno, vamos a subirlos al escenario. Claro. Son actores. Esto es un elenco. Nace gracias por interrumpir uno. ¿Por qué? Porque la idea era ver cómo se sentían ellos en el escenario. Claro. Fue maravilloso. Llenamos sala y nos pedían. Entonces dijimos, no. PIS, el famoso, otra función. Claro. Dijimos, vamos a hacer una obra. Y en ese momento surge la obra de Pepe Cibrián en todos lados. Y hablamos con Nerina. Y si la hacemos con los chicos, y si la hacemos con los chicos. Es un musical. Entonces dijimos, bueno. ¿Les gusta cantar a ustedes, chicas? A mí me encanta más la tecnología que la música, te digo, la verdad. Bien. Pero bueno, si la obra hay que cantar, hay que cantar. No tenía otra opción. Claro. Tal cual. Y lo bueno es esto que yo encuentro en este elenco. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro. Esa profesionalidad. Bueno, tal vez no me guste tanto. No se arrugan, digamos. No. Y no me guste tanto, pero lo hago igual. Lo intento, lo trabajo. Lo pruebo. Y ellos hicieron playback con toda la música del espectáculo original. Muy bien. Adapté el guión nada más y se hizo la obra, que también fue increíble. Y así fue que hicieron esas dos obras en el 2022. Y en el 2023 no me pudo acompañar Nerina, porque estaba con otros trabajos. La ventana no pudo acompañar. Nos acompañó la profesora... María Eugenia. María Eugenia Beltrán. Y ahí, bueno, nos convocaron para hacer la película. En julio no pudimos hacer gracias por interrumpir dos, que lo vamos a hacer ahora. Pero sí, a fin de año hicimos la obra. Cuéntenos un poquito tu personaje. ¿Cuál era? Mi personaje en la vida de un carnaval era la madre. Ah, bien. ¿Y qué madres eras? ¿Qué tipo de mamá eras? ¿Qué era? ¿La esposa y qué hacías? ¿Qué pasaba? Y yo me mandé una macana. ¿Y qué pasó? Y bueno... ¿Se solucionó el problema o no? Sí, pero todo al final. Como debe ser en una obra o en una película, ¿no? O en la vida real. También. Ojalá se solucionen los problemas antes de que sea el final de la vida, ¿no? Ojalá que sí. Me encantó. Bueno, me imagino, Cristina, que el desafío... Digo, porque ya estamos hablando de esto. Yo siempre pregunto. ¿Después qué? Porque con estos actrices y actores que son muy inquietos, me imagino que ya tenés que estar pensando en otra cosa, ¿o no? O ellos mismos te pueden decir, me parece, ¿o no? Sí. Vos, cuando me decís después, ¿qué sería? Porque vos decís, ahora se viene este Gracias por Interrumpir 2. Y después ya piensan en una otra obra, en armar algo nuevo. Sí, tenemos fecha. Ah, sí. Para el 30 de noviembre. Ah, bien. Y hacemos la convocatoria a todos para que lo vayan a ver. Esperando la cafeta. Es como la película Esperando la Carrosa, pero en la versión teatral con este elenco. Exacto. Que va a ser Esperando la Carreta. Ay, me encantó. Me encantó. Sí, sí, sí. Bueno, hay que animarse a todos. Y bueno, igual a ustedes les gusta el humor, ¿no? Sí, es el fuerte de ellos. Me encantó. Ahí ya no van a tener que improvisar, me parece. Va a ser mucho más. Eso es lo que... Mucho más guión. Claro. Ahí es la diferencia. Ellos hacen una muestra en donde suben. Es improvisación. Y después viene el desafío de... La obra. La obra. Sí. ¿Y cómo se ven para eso? A mucho ensayo, me imagino, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Tenemos que saber bastante la obra y todo. Me encantó. Bueno. Abby, ¿vos querés contar qué hiciste en la película? ¿Qué hiciste en la peli? ¿Te acordás? ¿Sí? ¿Que venías caminando? No, dice... Hay una escena de Abby. Hay una escena de Abby que vienen caminando en el salto. Sí. Con sonda real. Ah, me imagino lo que habrá sido eso. Y está en la película. No había que actuarlo el sonda, aparecer el sonda. Estaba el sonda, ¿no? ¿Cierto, Abby? Sí. ¿Y había... ¿Era sonda creado o era un sonda de verdad? Era un sonda de verdad. ¿Y qué decían los otros actores? Que no había señal, que no había señal, no había señal. ¿Era la letra de ellos? Ellos no tenían señal allá en la montaña, que es parte de la película que estamos contando. ¿Y qué hacían ustedes, Abby? Que no había señal. Ayuda, ayuda. ¿Cómo avisamos a los padres? ¿Y? ¿Y? Bueno, hicimos también en la pileta. Hicimos juegos en el micro. Te cuenta escenas de la película. Del micro. De eso trabajar. También hicimos... Me cayó bien el Toto y Perhuel. Muy bien. Los actores principales. Los actores. Y bueno, y... ¿Lo disfrutaste, Abby? Sí, lo disfruté. ¿Te gustó? Un poco nerviosa. No, bueno. Como todo acto. Todos los... Mira, siempre hay situaciones en la vida que nos ponen nerviosos, pero de eso se trata. De aprender. De aprender y de pasar el rato. Y tratar de que no se note. ¿No? Sobre todo para el bien nuestro. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Repasamos entonces, esto es en el mes de julio, ¿no? Ahora, el 23. El 3 de junio a las 8... Tenemos que estar temprano para que la gente venga a las 8 y media. 8 y media tiene que estar la gente ahí. ¿En qué teatro? En el parque. Muy bien. ¿En qué sala? ¿Se acuerdan? Vilma. Vilma Rúpulo. 20, 30, 23 de junio, domingo. 20, 30. Hacen, gracias por interrumpir dos, Eclipse Arte. Muchas gracias. No se lo pierdan porque son geniales. ¿Cómo hacemos para comprar la entrada, Cristina? Ya están agotadas. ¿Se agotaron las entradas? Bueno, las esperamos para el 30 de noviembre. Bueno, eso, pero ¿por qué no? En algún momento pueden hacer otra función de esto, ¿no? Eso es. Va a venir bien. Que va a ser diferente. Siempre son diferentes. Gracias por interrumpir. Además, además. Bueno, Cristina, sean con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por venir, chicas. Bueno, y que se venga la próxima peli también, ¿eh? Le agradecemos. Esperemos que se venga. Seguramente será así. Bueno, gracias a las tres. Perdí el nombre de una de las chicas. A ver, a ver. A Noelia Ticena, ahí está. A Tamara Chica y a Abigail Carrasco. Gracias a las tres chicas por estar con nosotros y éxitos en lo que vendrá en este año y, por supuesto, en los próximos años. Igual para ustedes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Nos vamos al corte. Enseguida regresamos. Ya venimos con Julia López en un ratito. No se muevan. Quería saber si tus manos...